Con respecto a la modalidad de adultos, la modalidad de adultos hace dos días envió una nueva resolución por la cual se pueden solicitar horas cátedra de artística y de educación física. Es decir, que para la escuela primaria de adultos se solicitan 24 horas cátedra de artística y 21 horas cátedra de educación física y un bibliotecario. Con respecto al SENS, que es la Escuela de Educación Secundaria para Adultos, se solicita un preceptor. Con respecto a Escuela Técnica, se solicita un cargo de jefe de área para cubrir química y un EMATP y un pañol para turno vespertino. Con respecto a secundaria, hay una propuesta de creación de un cuarto año en la secundaria número 1 con una orientación distinta que es arte-teatro, que ahora vamos a comentar bien detalladamente por qué el motivo de esa solicitud. También están las reasignaciones de SFP, que se dan de baja a seguridad de higiene y se pide auxiliar de seguridad de higiene laboral y programador. Y después tenemos la reasignación de todos los módulos del Instituto Superior para todas las profesorados y tecnicaturas que ahora les vamos a comentar que ellos ya están aprobados para el inicio del ciclo lectivo 2020. Quiere decir que, bueno, en virtud de que se otorguen todos sus insumos solicitados, ya está planificado el ciclo lectivo 2020 para que las escuelas puedan funcionar de la mejor manera posible. Bien, en relación a Educación Superior, es decir, a Triciaria, voy a hacer una breve introducción y luego Silvia Curuchet, la directora del Instituto 126, va a explicar pormenorizadamente la oferta del año próximo. Quería comentarles como novedad, digamos, para el distrito, la creación, la oferta de dos postítulos docentes, esto lo va a realizar por primera vez en Instituto 126 y es evidentemente un salto de calidad en la oferta territorial que se hace en Superior, porque para estos postítulos se necesita el título docente, es decir, es una nueva oferta para todos los colegas docentes, no solo de Salto, sino también de la región. También confirmar que se va a realizar el tramo de formación docente para secundaria, que es un anhelo de muchos profesionales poder realizar el tramo y tener una salida laboral más, y también es una necesidad del sistema educativo poder tener a profesores, a docentes que estén capacitados, no solamente en su saber específico, digamos, pueden ser licenciados, técnicos, sino que además tengan y pasen por el tramo de formación pedagógico para que adquieran los saberes específicos de saber enseñar, que no es menor. Y por otro lado, también quiero destacar, digamos, el trabajo que hemos realizado con Estela, con Silvia, con la Escuela Técnica, para poder realizar una oferta nueva en este 2020, que es la Tecnicatura Superior en Automatización y Control, que se va a realizar en conjunto entre el Instituto 126 y la Escuela Técnica, que tiene un perfil, digamos, que apunta sobre todo a los egresados de Escuela Técnica y también va a atender al perfil agroalimentario que tiene la ciudad, a la industrialización que Salto ha tenido en el último tiempo, dándole a los altenses la posibilidad de estudiar una carrera que los pueda formar para insertarse en el mercado laboral de nuestra ciudad. Además, profesorados que Silvia va a comentar, la continuidad de una serie de profesorados importantes para la ciudad y tecnicaturas que también están consolidadas, aportan el perfil del Instituto y, bueno, seguramente van a tener, como han tenido en estos últimos años, una buena cantidad de inscriptos.